Grupo Cipse Presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora La maldad vive despierta, la ley no se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias, el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro, el rescate del secuestro Nos encontramos en avenida Circuito Colonia con calle 7 de la García Ginerés Donde este señalamiento Resultó así Después de que un automóvil Se subiera A esta escarpa Y derribara este señalamiento Se trata de este automóvil negro Con placas ZAW2500 Que se subió a esta banqueta Podemos observar como quedó este vehículo de la parte de adelante Al momento de impactarse también Con estas barras de contención de metal que están aquí Se llevó incluso el toldo de este negocio ubicado en Circuito Colonia Podemos observar el frente de este vehículo prácticamente destrozado La parte lateral Quedó retenido por esa barra de contención de metal Y derribó también Ese toldo Que quedó incruzado en el En el cristal Por fortuna no No se astilló Esto en Circuito Colonia Con 7 y 5 El conductor de este vehículo ¿Usted sabe que se hizo el conductor comandante? Este ¿Es él? ¿Y qué es su velocidad? Dobla ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro? El seguro es el que está de paso Muchas gracias Perfecto Perfecto comandante Escuchábamos que los primeros reportes Lo que indica el automovilista de este vehículo negro Dice que transitaba por esta calle de Circuito Colonia Cuando un vehículo Pues prácticamente Lo iba a chocar por esquivarlo Perdió el control Se subió a la banqueta Y pues Él fue el que recibió el impacto Él fue el que ocasionó El choque aquí en Circuito Colonia Con calle 7 y 5 de la García Quinerés Así quedó el frente de este vehículo Solo lo Detuvo esa barra de contención Que está precisamente en este negocio Aquí en el Circuito Colonia Derribó la nomenclatura De esta calle Y es que se subió Desde prácticamente la esquina Se subió a la escarpa Y quedó Detenido por esta Por esta barra de contención Que está en este negocio Aquí en Circuito Colonia Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ya se encuentran en el lugar Por supuesto Para el deslinde de responsabilidades Y pues que se hagan cargo De los daños ocasionados A las vías públicas También después de que se derribó El señalamiento La nomenclatura De esta avenida También se encuentra La aseguradora Del automovilista Que ya se encuentra aquí En el sitio Para recabar La información pertinente Esto sucedió aquí En la avenida Circuito Colonia Con 5 y 7 De la García Ginerés Por fortuna No hubieron lesionados Por fortuna No había peatones En este lugar Ya que este vehículo Quedó Arriba De esta escarpa Y derribó también Este toldo Que se incrustó En el Panorámico Pero por fortuna No terminó De quebrarse Y de astillarse Por supuesto Y esto pues generó Que no hubieran Mayores lesionados En unos momentos más Comenzará El traslado De este vehículo Para Llevarlo al cordalón Al lugar donde va a ser Pues reparado Por su Por su dueño Y La Secretaría de Seguridad Pública Hará lo propio Para el destino De responsabilidades Para las personas Que se hará cargo A esto Al momento de que Se derribó La nomenclatura De este sitio Las imágenes son De mi compañero Omar Canul Para SN Policiaco Fátima Ramírez Y me despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Sips de Noticias El reporte policiaco